Los inversionistas internacionales están viendo con interés Chile como un lugar de inversiones. La política macroeconómica incluye ciertamente una política fiscal ordenada, no estamos haciendo locuras, pero sí estamos haciendo un esfuerzo muy grande a partir de las empresas públicas y de las concesiones de aumentar la inversión y eso va a movilizar recursos. Prioridades que nacen de un foco en común, impulsar una economía claramente debilitada. Consuelo de la Jara, CNN Chile. Ahora en Concepción, B-SAT de SecuritySAT trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés, visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real, prende y apaga luces de tu casa y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. B-SAT de SecuritySAT, empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-600-5100 y vive tranquilo. Vive B-SAT. Para verte más linda, es verano. Es liquidación en ITES. Está todo, todo, pero todo con descuentos. Aprovecha ahora. Miles de zapatillas y alpargatas mujer. 50% de descuento. ITES, junto a ti. En WOM ya somos 2 millones de clientes. Únete a nosotros y elige tu prepago WOM con WhatsApp ilimitado en todas tus recargas, incluyendo llamadas. Y hasta un giga en otras redes sociales sin descontar de tu saldo. WOM. Nadie te da más. Hoy en San Pedro de la Paz, la educación pública se consolida como un centro del trabajo inclusivo e integrador. 11 establecimientos con capacidades y condiciones para entregar a tus hijos la mejor formación, junto al trabajo de un equipo de profesionales y profesores orientados a la calidad educativa. Porque hemos creado todo un mundo para ti. Matricúlate en nuestros establecimientos educacionales. Matricúlate en San Pedro de la Paz. Infórmate en daenspp.cl El Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de 2 años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Walpén y Lebu. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en seduc.cl SEDUC UCN. Soy técnico. Para verte más linda, es verano. Es liquidación en ITES. Está todo, todo, pero todo con descuentos. No te la puedes perder. Aprovecha ahora. Poleras Mujer 2 por 5 mil 990. ITES, junto a ti. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis. En el segundo piso de Berluis. Del Centro de Concepción a una cuadra de la plaza. Exquisitos almuerzos, con una hambre y variada carta. Ensaladas, churrascos, completos. Y por supuesto, los tradicionales Super Sandwich Berluis. Y en las tardes, entretenidos Happy Hours y After Office. Acompañados de tablas, chorrillanas, fajitas y pizzas. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis. En San Martín 654, Pedro Aguirre Cerda 1055, San Pedro de la Paz. Reservas al 316-7594. Eduardo, campeón en paseo del perro. Actívate con la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Porque una vida activa tiene muchos beneficios. Camina 30 minutos diarios. Súperate haciendo ejercicio. Comparte buenos momentos con tu familia y amigos. Y mejora tu calidad de vida. Actívate. Nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Gracias. Me gustaría ver trabajar con el presidente. Gracias.